Al buen entendedor, pocas palabras. Así es parte del discurso que hoy maneja el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, cuando acude a un evento público donde se entrega algún tipo de apoyo, acompañando esta frase con un, los vamos a alivianar. Sí, al buen entendedor, pocas palabras. No es difícil entender hacia dónde va esta frase y le adelanto que tiene tintes políticos. Pues miren, hace apenas unos días atrás el mismo funcionario luchaba al interior de su partido, el Acción Nacional, para que le dieran la candidatura a la presidencia municipal de Zelaya. Y en ese entonces su discurso era un tipo, vive el rey, cuando destacaba de sobremanera al gobernador del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo. Pero una frase también dice, vive el rey, muere el rey. En fin, el Partido Acción Nacional le dio la candidatura a Javier Mendoza Márquez, el actual presidente municipal, para una elección consecutiva. Y aún ni en campaña o pre-campaña está, pero ya se perfila quién será su sucesora ahora que pida licencia para irse a hacer proselitismo político. En ese discurso de que es tiempo de las mujeres, pues se podría llegar a una mujer. Sí, en Zelaya entonces se proyecta quién será la sustituta y esta sería la síndico Salud García, una joven que dentro del ayuntamiento también ha ocupado una regiduría. Y poco a poco se ha abierto camino dentro de la política local. Para algunos, el correcto para este cargo era el secretario del ayuntamiento, Jorge Gámez Campos. Sin embargo, nada está dicho aún, pues primero debemos llegar al tiempo de campañas dentro de este proselitismo político y luego ya veremos quién gobernará Zelaya en lo que llega el nuevo gobierno. ¿No lo cree usted? ¿A usted quién le gustaría que quedara en el interinato? Yo tengo un nombre en mi mente. ¿Quieres saber quién es? Luego le cuento. Soy América Ortiz, lo espero de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana en la primera emisión de Noticieros Expresa TV. Que tenga usted una muy feliz Navidad.